Dos muertos y un herido en fatal accidente de tránsito que habría sido provocado por terceros. Fue a espaldas del Colegio Mariscal Luz Uriaga al promediar las 9 de la noche de ayer. El automobiliario se despistó cayendo 20 metros al patio posterior de una vivienda, cuyos moradores estaban a punto de irse a la cama cuando escucharon un estruendo que remeció la casa. Yo sentí como si fuera un temblor raci. ¿Toda la casa tembló? Sí, claro, es un auto grande. Tal vez hubiera pasado a mayores, tal vez hubiera a mis hijas, a mis dosis. No, felizmente no había nadie ahí en el patio, ¿no? Porque ya en la noche estamos adentro. Sintieron un ruido nada más. Claro, sentimos un ruido. Se escuchó una bulla desde arriba, desde allá, del cruce de la carpa que lo hice. Ya. ¿No? Como todas las vidas acá pasan los carros, pasan a velocidad. Ajá. ¿No? Entonces me sonó un ruido fuerte y ya se había metido el carro ya. Y más bien mis hijas, como daban a comer a los perritos, y nada pasaba mayor. No, no había nadie. El perrito creo que le ha aplastado el carrito también. El vehículo quedó con las llantas arriba y en su interior se hallaban tres personas, siendo auxiliado uno de ellos por vecinos y personal de serenazgo de independencia, ya que mostraba signos de vida, siendo trasladado a una clínica local de emergencia sangrante y con diversas lesiones en el cuerpo. Buenas, ¿cómo está? Yo tengo un accidente de tránsito, un herido y un bendecido. Ya pues le hemos encontrado el vehículo que se ha caído en esta vivienda que usted le está visualizando. Único que hemos hecho es salvar la vida de un señor que estaba totalmente ensangrantado. Inmediatamente le hemos trasladado a lo que es el centro de salud, lo que es clínica de San Pablo, ¿no? ¿Se ha logrado identificar a la persona que se ha salvado? No, como es apuro, pues no sabemos ni cómo identificarlo, ¿no? ¿Pero qué refiere él al momento del accidente que había sucedido? No, está inconsciente el señor. ¿Estaba inconsciente? Está inconsciente, lleno de sangre y nada más ahorita le hemos estado en la clínica, ¿no? Los otros dos ocupantes sin vida quedaron atrapados en la cabina del conductor. A la llegada de la policía se procedió a realizar el peritaje por accidente de tránsito o con víctimas fatales. Ahí se visualiza, como usted le está viendo ahí, dos personas también de sexo masculino y ya personas que han fallecido. Sin embargo, al revisar los cuerpos de las víctimas en presencia de la fiscal de turno, se percataron que el conductor presentaba un orificio al parecer de bala a la altura del cuello, sin descartarse que se trataría de un crimen. Por lo que se procedió a realizar el peritaje en la avenida Confraternidad Internacional Este en el trayecto que habría tenido el vehículo. Las investigaciones están a cargo de la policía y aún no se conocen los resultados de la necropsia. Teniendo en consideración que es un accidente de tránsito con muerte, con consecuencia muerte, es una investigación que la está realizando en la unidad de investigación de accidente de tránsito de acá de Guarada. Nosotros hemos hecho las diligencias preliminares, pero son ellos los que se encargan de la investigación y determinar específicamente cuáles fueron las causas del accidente. ¿Se manejaba una hipótesis de que posiblemente haya sido un crimen? Sí, efectivamente, personal también de la Divincry ha asistido con sus peritos correspondientes a fin de recabar toda la información, lo cual está en un proceso de investigación para determinar si ha sido un crimen o ha sido producto de un accidente, una mala maniobra, de repente las personas habrían podido estar en estado de tímite. Eso se tiene que determinar con las pericias correspondientes. ¿Hasta el momento todavía no hay un informe de necropsia? No, hasta el momento. Los fallecidos fueron identificados como Johnson Dextre Reyes, taxista, y David de Paz Sarmiento. Sus familiares manifiestan que fueron víctimas de un crimen. No se descarta que se trate de una venganza, ya que uno de ellos era dirigente de los trabajadores de construcción civil base Pedregal. Mi esposo ayer ha salido a trabajar normalmente y ayer a las 10 de la noche lo han matado a su copiloto y él no se sabe todavía qué ha pasado con él, pero seguramente también lo han matado porque él ha estado sano. El copiloto está con la bala. ¿Con bala? Sí, sí. Y el otro está grave en el hospital, en la clínica San Pablo. Y el otro está con un bala ya tirado en la cabeza. ¿Y quién puede haber sido, mira? No sabemos, estamos investigando, no sabemos nada. ¿No saben? El muchacho ha sido un hombre sano. Él no ha sido un podato, ha sido un pago. Él ha sido un hombre sano, señor, un hombre sano. ¿Cómo se...? Trabajaba tranquilo. Si no, él ha taxado, a otro le habrá cargado. Y al matar a esos, no sé cómo le habrá matado, queremos saber eso.